... Tiene la palabra la diputada Brenda Austin. Muchas gracias, señor Presidente. Muy breve porque mucho ya se ha dicho. Primero, celebrar que un tema tan importante como este esté entrando al temario de la sesión. Sabemos, y creo que ya no está en discusión, que vivimos en una era, la era del conocimiento, donde estamos transitando enormes transformaciones. Algunas que todavía ni siquiera logramos dimensionar. Celebro que hoy todas las fuerzas políticas seamos capaces de ponernos de acuerdo en algo. Siempre me pregunto cuántas cosas estamos dispuestos a dejar a salvo de la grieta. Quizás esta sea una, el camino que tenemos que transitar para el desarrollo de nuestro país. Decíamos y señalaron con mucha claridad que esta ley viene a continuar la ley de software. Una ley que tuvo mucho impacto positivo en el desarrollo de nuevos empleos en el país. Que además son empleos, como también se dijo, de alta calidad. Empleos en una economía tan informal como la nuestra, donde en el caso de la economía del conocimiento, más del 90% son empleos registrados. Con salarios 35% superiores al del resto de la economía. Un sector que en los últimos años creció mucho más que el resto. Creció en el orden del 65%. Recién el diputado Brugge señalaba el caso de Córdoba. Córdoba tiene mucho para mostrar en esta área. Un crecimiento de 15 empresas que teníamos en el 2001 a más de 400, 2019, de 500 personas empleadas a más de 13.000. Esto solamente muestra un pequeño camino de la enorme oportunidad que es apostar a la economía del conocimiento. El software, la biotecnología, la nanotecnología, la industria espacial, la industria satelital, forman parte de las enormes oportunidades que tiene Argentina. Decía recién que esta cuarta revolución que estamos transitando, señor Presidente, el impacto de la robotización, de la automatización, de la big data, de la inteligencia artificial, muchas veces genera mucho miedo. Casi como esta tentación a querer aferrarnos a un pasado que está dejando de existir. Y ponemos mucho esfuerzo en los riesgos, pero ponemos poco esfuerzo en las oportunidades que tenemos con los empleos que se están creando. Y no nos preparamos lo suficiente. Y creo que esta ley va en la dirección correcta, en este mundo que está cambiando a una velocidad exponencial, no es progresiva. Y quizás más rápido de lo que imaginamos vamos a empezar a ver el impacto en nuestro país. Decía que hay oportunidades y hay riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos? Bueno, sabemos que la automatización va a impactar con más fuerza en las economías más primarizadas, en aquellas que no sean capaces de subirse a esta transformación. Entonces tenemos que hacernos algunas preguntas, algo también se ha dicho. ¿Cuál es la infraestructura que necesita nuestro país? Se decía que el empleo que se va a generar es federal. ¿Qué necesitamos para que eso ocurra? ¿Es la misma infraestructura que necesitó la revolución industrial? ¿Son los caminos? ¿Son las rutas? ¿O necesitamos garantizar que en cada rincón de nuestro país tengamos acceso a internet, por ejemplo, de alta velocidad? ¿Qué pasa con el sistema educativo? Preguntas que también tenemos que hacernos. Un sistema educativo que tiene más de 150 años, que quizás es de las cosas que más lento ha tardado en cambiar en nuestro país y en el mundo. ¿Necesitamos esa misma dinámica o necesitamos apostar a la creatividad, a la innovación, al desarrollo de habilidades? ¿Cómo fomentamos que los jóvenes, las jóvenes de nuestro país elijan carreras vinculadas con las ingenierías, con la matemática, con la computación, con la tecnología? ¿Cómo incentivamos que las mujeres, para realmente apostar a reducir la brecha de género, también lo elijan? Creo que se abre acá una enorme oportunidad para la Argentina, pero si somos capaces de hacernos las preguntas correctas. Termino, señor Presidente, con una pequeña reflexión. A lo largo de las distintas intervenciones se plantea una dicotomía con lo que tiene que ver con el desarrollo del sistema científico y tecnológico. No podemos verlo de esta manera. Pero para eso necesitamos dos cosas. Necesitamos cuidar nuestro sistema científico y tecnológico. Necesitamos ver lo que está pasando y pensar respuestas que tiendan a resolver la situación, sobre todo, que ha tenido el impacto de los costos del dólar, sobre los insumos, y qué es lo que pasa con nuestros doctores que estamos formando. Pero también necesitamos, para mirar el mapa completo, apostar al desarrollo de la inversión privada en ciencia y tecnología. Ningún sistema del mundo de los que nos gusta compararnos ha crecido si no desarrolla ambos espacios. No es un camino que plantea una disyuntiva. No tiene que ser uno u otro. Sino que tenemos que apostar a preservar nuestro sistema científico y tecnológico que tanto le ha dado a nuestro país, y a la vez hacer crecer la inversión privada para que acompañe el desarrollo de estas enormes oportunidades. Ojalá que el compromiso que hemos asumido con algunos diputados de discutir los aspectos de la ley que están quedando afuera, como por ejemplo la transferencia de tecnologías y el rol de las universidades en este plano, puedan ser de los temas que también podamos seguir trabajando en conjunto todos los que nos interesa el desarrollo de nuestro país. Finalmente, decir que en esta sociedad del conocimiento no vamos a poder sostener una política de Estado si no lo hacemos con el acuerdo de todos los sectores que creen que el desarrollo estratégico de la Argentina es la manera para reducir la pobreza, es la manera para generar empleo, y es la manera para apostar al crecimiento productivo, genuino y que genere igualdad de oportunidades. Muchas gracias. Gracias señora diputada. Gracias.